Bueno, yo creo que esa ha sido una gran iniciativa, que evidentemente va a servir para conocer los diversos sistemas electorales, ver la ventaja de cada uno de ellos y la medida de lo posible, pues adoptar medidas conjuntas o comunes que sirvan para conseguir unas elecciones cada vez más libres. Claro que sí que es importantísimo, es algo muy provechoso yo creo que para todos los organismos, puesto que es una plataforma en donde vamos a poder exponer todas nuestras necesidades y al mismo tiempo también recabar informes para que podamos nosotros mantener un trabajo de excelencia, inclusive mejorarlo dentro de todos nuestros organismos electorales de nuestros países, porque es una forma de una retroalimentación en donde cada uno va a aportar lo suyo y cada uno va a poder rescatar lo que le sirva según las coyunturas de cada país. Los retos que plantean las nuevas tecnologías, todos los retos que plantean las redes sociales y demás, es decir, está cambiando completamente la forma de hacer política, está cambiando la forma de hacer campaña electoral y a diferencia de otras cuestiones en que cada país tiene sus peculiaridades y demás, en esto nos parecemos todos mucho porque es la misma tecnología y esa misma tecnología está actuando de forma igual. A mí me parece que es un campo especialmente bueno para poder compartir experiencias ante algo que nadie sabe cuál es la solución mejor. La democracia ha logrado integrar buena parte de esos fenómenos. La democracia es algo más que todo eso, la democracia es la participación diaria, es de la familia, padres e hijos, es en la escuela, es en los municipios, es en la toma de decisiones a todos los niveles, es decir, en cuanto ahondemos en la participación de la ciudadanía, de manera que las decisiones no se compartan, no parezca que se toman o se adoptan por alguien ajeno, sino que forma parte de nuestras propias decisiones, en la medida que eso consigamos, la acercaremos a la ciudadanía efectivamente a la toma de decisiones y eso es para la verdadera democracia. Además, vos es experta en la etapa constitucional, no pretende...